Hola amigos del futbolero, ¿cómo están? Soy Walter Sáenz. Renovarle a Waterman un año más, yo creo que su chico se la está ganando, ¿no? Partido a partido, está marcando la diferencia, vino perfil bajo, trabajó de la mejor manera lo que es la pretemporada, todo el mundo pensó que iba a venir con esa, no sé, con esa chispa que vino Zúñiga, ¿no? A bailar, a hacer este, no sé, algo en la presentación, pero el chico llegó perfil bajo, nadie creía en él, hicieron leña cuando llegó, pusieron videos cuando se fallaba goles, entonces creo que hicieron, le pusieron todas las cosas negativas, ¿no? Y el chico, sin hacer mucha bulla, vino, trabajó, le tocó su oportunidad, la aprovechó, la está aprovechando, es uno de los mejores en la Alianza Lima desde que empecé el torneo, entonces creo que si merece un año más de contrato, o dos años más de contrato, ya él lo está demostrando partido a partido, ¿no? Ya es decisión del técnico o los dirigentes de que le amplíe su contrato, pero que él se está ganando su contrato en el campo, lo está haciendo, pero va a ir paso a paso, yo creo que él está yendo paso a paso, sin apurarse, creo que él no está pensando que si le van a renovar o no, él está pensando de ir a semana a semana, hacer bien las cosas, de colaborar por su equipo, de hacer goles, y darle los triunfos a su equipo, y eso es importante para él, ¿no? Que sea con la confianza que tiene, que su compañero lo apoyen al 100%, que le den el respaldo, y que él tenga la seguridad que tiene el respaldo de su compañero para hacer su trabajo de la mejor manera y ayudar al equipo que es con goles, que lo está haciendo hasta el momento, entonces se lo va a ganar, se lo va a ganar con trabajo, su renovación se lo va a ganar con trabajo y se lo va a ganar a pulso, y Chalense tiene que hacer el contrato uno o dos años porque él se lo ha ganado y ha venido para eso, ¿no? Para marcar la diferencia en Alianza, para hacer historia en Alianza, y poco a poco lo está haciendo, ¿no? Como siempre he dicho, este equipo es nuevo, hay que darle la paciencia, Restrepo está haciendo bien las cosas, y lo más importante es que está sumando, ¿no? Que está sumando que es lo que quiere el hincha, lo que quiere el equipo, el comando técnico, y sobre todo los que están manejando Alianza Lima, ¿no? Dios quiera que le siga yendo bien a Waterman y se pueda quedar, pues, mucho tiempo en esta institución que lo está... está cogiendo de la mejor manera. Esto ha sido El Fulgorero, el sitio oficial del hincha. El Fulgorero